Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga, acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, nuestro cuarto episodio ya. Le doy la bienvenida al coach Lara. Coach Giovanni Lara, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Emocionado de estar otra vez con todos. Bueno, creo que esta semana va a ser ya una semana un poquito más movida con lo que podemos ver tanto del Básquetbol Nacional como del NBA, ¿no? Hablando del Básquetbol Nacional, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Que la FIBA mantiene el castigo para la ADMEBA en México y digo, esto podría traer, se consideró que pudiera traer algunas repercusiones para la Liga, sin embargo la FIBA ya se comunicó que esto no va a ser un problema para la Liga, se va a poder jugar, sin embargo está causando algunos conflictos con algunos refuerzos que podrían venir ya anunciados inclusive de ligas como Argentina o Puerto Rico. ¿Qué le parece esto, coach? Pues bueno, creo que es un tema bastante duro y un golpe fuerte para el básquetbol mexicano. Vuelve a pasar lo mismo que pasó hace unos años con los pleitos que había entre ADMEBA y la Federación Mexicana de Básquetbol. sigue siendo problemas administrativos, problemas de no ceder, problemas de gente que quiere tener poder, gente que quiere tener dinero. En mi opinión eso sí está muy mal, no están dejando progresar el básquetbol de México por conservar ciertas cosas y ciertos privilegios de ciertas personas. Y esa es la realidad. Suena duro, pero mi opinión es que ADMEBA y la gente que está de pantalón largo no está ayudando a que el básquetbol mexicano progrese por cosas administrativas. Y eso tiene que cambiar. Tienen que adecuarse y tienen que seguir los protocolos de la Federación Internacional. Si no, el básquetbol mexicano no va a avanzar. Y sí, no va a afectar al dinero de los equipos de la LNVP, pero está afectando al desarrollo de más jugadores mexicanos al no poder participar en ciertas competencias internacionales. También va a afectar a la selección mayor de cierta manera. Entonces, como tú dices, indirectamente va a poder afectar a la LNVP con ciertos fichajes en que los jugadores van a preferir ir a otras ligas porque no tienen el respaldo de FIBA. Entonces sí, es un tema muy difícil de tratar y es algo que ADMEBA tiene que ponerse las pilas y tiene que arreglar ya. Y tiene que llegar a un acuerdo con FIBA por el bien del básquetbol mexicano. Sin embargo, creo que aquí algo que también hay que tomar en cuenta es los jugadores formados y nacidos en México y los jugadores formados en Estados Unidos. Porque vemos que hay jugadores como Alex Pérez que están migrando a ligas ya en Europa como Lituania, que están migrando a ligas como Rusia. Entonces vemos a muchos jugadores ya en ligas europeas peleando con equipos, se puede decir que llamando un poquito más la atención. Pero ahí lo que me llama la atención es qué es lo que podrían hacer estos jugadores que tienen esa calidad pero no están pudiendo dar el brinco para poder llegar a esas ligas. Creo que todo va de la mano. Tenemos una gran ventaja como país que tenemos Estados Unidos muy cerca y que tenemos a muchos jugadores con nacionalidad mexicana desarrollándose en Estados Unidos. Jugando a un nivel un poco más alto, un poco diferente al que tenemos a nivel aquí en México. Entonces están desarrollando de mejor manera. Entonces estos jugadores mexico-americanos están desarrollándose en circunstancias diferentes que el basquetbolista mexicano nacido en México, como tú dices. Yo opino que no es que uno esté mejor que el otro. Y creo que si son mexicanos, eres mexicano aquí y en China. Y deberías de tener la oportunidad. No te hace menos mexicano haber nacido en otro país, en mi opinión. Pero regresando un poco al tema, siento que va a afectar eso porque la liga no va a tener el nivel suficiente para seguir exportando jugadores. Entonces, a diferencia de, creo que Mexicali, los soles está haciendo un increíble trabajo. Han tenido muchos, varios, cinco jugadores ya que han podido exportar, mexicanos y también jugadores no mexicanos, que han podido exportar a países, a otros clubes en Europa. Entonces creo que sí afecta indirectamente a la liga porque no va a contar con el nivel necesario para que otras ligas del mundo volteen a ver a los jugadores, a los mexicanos, americanos o de cualquier nacionalidad que estén en nuestra liga. Creo que el caso más reciente es el de Daniel Amigos, ¿no? Que lleva dos temporadas en soles de Mexicali y hace dos días, un día, tuvo que emprender un vuelo hacia Lituania porque, pues, iba a jugar ya en esa gran liga, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, no por ser mexicano o mexicoamericano o por ser mexicoamericano tienes más oportunidades. Creo que es parte de ese proceso que como jugadores mexicanos tienen que entender, tenemos que entender y, ¿sabes qué? El que va a estar ahí es el que se la está rompiendo la cancha, el que se está viendo, que está mejorando, el que tiene mejores condiciones físicas y esto viene con el trabajo diario, ¿no? El trabajo diario que pudieran tener estos jugadores, es que en muchas ocasiones vemos que jugadores se pierden, ¿no? En el camino o vemos jugadores de los domingos que dicen yo tengo el nivel para jugar en la liga mexicana o tengo un nivel para jugar en otra liga, pero la realidad es que no han tenido o no tuvieron el sacrificio, la convicción, la constancia, ¿no? Para poder estar ahí, ¿no? Que hay jugadores que, pues, no me voy muy lejos, ¿no? Miguel Ramírez creo que es un jugador que ha sacrificado mucho, que se le ve entrenando constantemente y se le ve en una buena forma física cada que va a empezar la temporada. Sí, creo que las exportaciones que ha tenido la liga han sido más por esfuerzos individuales de los jugadores que ponen el trabajo y que ponen ese extra para buscar mejores oportunidades, más que porque realmente otras ligas estén volteando a México para ver qué jugadores se están desarrollando aquí. Y eso creo que tiene que cambiar. Creo que Soles está siendo un modelo, como te digo, importante para los jugadores mexicanos y jugadores extranjeros, que es atractivo, es una franquicia que ha ganado y que ha estado compitiendo en los que ha sido protagonista de la liga en estos últimos campeonatos y se refleja en estos jugadores que están saliendo poco a poco, ¿no? Creo que como conjunto la liga tiene que empezar a buscar ese desarrollo de los jugadores para que haya más exportaciones. ¿Y crees que el básquetbol mexicano? Bueno, más que trabajo de la LNVP, es más trabajo de ADEMEBA, que se busque hacer ese desarrollo de jugadores que empiecen a salir más jugadores. Creo que lo empezó a hacer bien a nivel federación con el tema de la alianza que hay, existe y que se planea, ¿no? O sea, un poco más fuerte con la NBA, con inclusive los school games que se llegan a jugar para captar todo este talento desde chicos, ¿no? Pues bueno, como pienso, ese es un proyecto individual de un particular, en este caso la NBA que decidió entrar aquí a México por una cuestión de mercado a Latinoamérica y para seguir creciendo ellos como liga y como negocio. Y regreso, es un esfuerzo individual de alguien, de un particular que está desarrollando para el beneficio de jugadores también, pero al final va de la mano. Yo siempre lo he pensado y creo que es el camino correcto. Cuando puedes unir en el mismo camino el negocio con el desarrollo de jugadores, con el desarrollo deportivo, estás en el camino correcto. Esto no deja de ser un negocio, pero también tienes que empatar con el desarrollo deportivo, que es lo que necesita el básquetbol mexicano. Mientras mejor desarrollo deportivo tengas, mejor negocio vas a poder hacer. Y siento que no todos en nuestro básquetbol mexicano piensan así. Sí, muchas veces creo que se ha ido a los dos extremos. O se busca algo demasiado deportivo dejando de lado el negocio y eso obviamente deja de fuera muchas inversiones, un posible crecimiento y viceversa, que es lo que sí ha pasado. Se ve tanto la parte del negocio y se deja lo deportivo que al final del día termina por ser poco vistoso, poco espectacular, poco entretenimiento y al final del día termina siendo nada, ¿no? Sí, creo que hay muchas cosas que tienen que hacer. Ademeba ha hecho cosas buenas, también se ha equivocado en algunas otras, en mi opinión. Pero bueno, esperemos que lo que esté haciendo y cuando lleguen a estas negociaciones se sienten a ver qué es lo mejor para el básquetbol mexicano. Que espero que todos los administrativos y todas las personas que están llevando ese proyecto puedan verlo así y que busquen cuáles son los mejores intereses para el básquetbol mexicano. Claro que sí. Coach, pasando un poquito la hoja, me gustaría llegar al tema de la NBA. Ya estamos a pocos días de que comiencen los playoffs, se están disputando las últimas plazas para entrar en ese octavo lugar. Y también vemos a jugadores ya muy, muy, muy preparados para esta ronda ya clasificatoria, para las grandes finales, ¿no? Sí, se están armando muy buenos equipos, se están armando ya los playoffs, se está armando muy bien, ha sido muy competitiva, la burbuja ha sido un torneo completamente diferente al que nos dejaron la temporada regular. Y creo que hay equipos que están haciendo las cosas muy, muy interesantes que, bueno, vamos a analizar y creo que el básquetbol de la NBA nos está trayendo muy buenas sorpresas para todos los que extrañábamos ver básquetbol en todo su esplendor. Ahorita que mencionas este tema de equipos que dieron la sorpresa, creo que uno de ellos es Phoenix, ¿no? Que venía de altas, bajas, inclusive lo vimos aquí en los juegos que vinieron a la Ciudad de México. Y digo, llevan sus últimos juegos invictos, Phoenix. Creo que de la mano de Devin Booker han podido hacer algo extraordinario porque de estar casi desechados a ser ahorita ese, casi ese octavo lugar, creo que están a juego y medio de poder calificarse. Entonces creo que es algo, pues, muy extraordinario para un equipo que creíamos que no tenía tantas esperanzas, que no tenía tanta sinergia, pero que al final del día tiene buenos jugadores y lo está sabiendo capitalizar. Sí, creo que definitivamente Phoenix ha sido una de las sorpresas de esta burbuja. Y sí, vamos a darle el beneficio a Devin Booker, que ha hecho un extraordinario trabajo y que se ha cargado al equipo completamente al hombro. Pero también no podemos olvidar a DeAndre Eaton, ha sido factor importante para que Phoenix llegue a lograr estos siete juegos consecutivos sin perder en la burbuja. También Ricky Rubio, siento que está jugando a un muy buen nivel. Y darle también un aplauso a Monty Williams, que está haciendo un trabajo increíble como entrenador. Creo que ha sabido generar esta sinergia de grupo. Y creo que viene todavía del otro lado este lado anímico también de Phoenix. Está contando con todos sus jugadores, se ven sanos. Y mencionar el partido pasado, se me hizo un gran detalle por parte de la franquicia, que para la presentación del juego, para la presentación de los nombres del juego, del cuadro titular usaron a los familiares. Todas esas emociones y todo eso en estos momentos puede generar esa unión de grupo y que puede darte ese extra cuando piensas que ya estás cansado, cuando piensas que ya no puedes más. Te da todo ese extra para sacar lo mejor de tus jugadores. Y creo que Monty Williams ha hecho un extraordinario trabajo con Phoenix durante la burbuja. Están a solo medio juego de ese octavo lugar. Están a medio juego de Portland. Cualquier cosa puede pasar este jueves. Que se enfrenten para saber quiénes son esos dos equipos que avanzarán a tratar de luchar por ese último espacio en los playoffs del lado oeste. Sí, de hecho, algo que también recuerdo en la semana fueron los comentarios de Draymond Green, ¿no? Desafortunados para él, como siempre, porque ya le hicieron llegar su multa de 50 mil dólares. De que, a su parecer, cree que Devin Booker debería estar en otro equipo. Se le llamó que estaba tratando de reclutarlo para los Warriors. Pero yo creo que podría ser una buena decisión que se quedara en Phoenix. Creo que le están armando un buen equipo en Phoenix. Alrededor de, como ya lo dijiste, un buen entrenador. Y otro equipo y otro jugador que esta temporada no pudo demostrar tanto por problemas que tuvo como Eiton. Pero creo que Phoenix también podría seguir armando un buen equipo para próximas temporadas. Sí, sin duda. Tiene las piezas correctas para tener un muy buen equipo. Tiene jugadores muy jóvenes. Devin Booker, no podemos olvidar, sigue siendo un jugador joven. Sigue siendo un jugador de principios de sus 20, 22 años, 23 años. Es un jugador de 23 años. Sí, es un jugador muy joven todavía. De André Aiton, es su segundo año en los Sons, que como tú dices, un tanto inconstante en la temporada por los problemas extracancha que tuvo y las lesiones. Pero para mí tiene un muy buen entrenador. Tiene buenas piezas. Tiene jugadores jóvenes que están viniendo bien. Tiene jugadores de experiencia como Ricky Rubio, que también están haciendo las cosas muy bien. Necesita un par de jugadores más. A mí me gustaría ver a un jugador veterano con experiencia defensiva por ahí que les pueda ayudar un poco en la rotación. Un jugador más que le pueda ayudar a Devin Booker a anotar más puntos. Y Phoenix siento que está en un buen camino. Este próximo draft puede hacerse de ciertas piezas que les puedan ayudar a volverse un equipo, si no contendiente, un equipo que sea constante en playoffs, que es lo que le hace falta al equipo. Que esos jugadores jóvenes se llenen de experiencia a esos niveles. Nada les falta un juego, les falta Mavericks. Va a ser un equipo, va a ser un juego interesante porque Mavericks no tiene nada que ganar, no tiene nada que perder. Tal vez incluso hasta acaben descansando jugadores y es la oportunidad de Phoenix de irse 8-0 en lo que van en la burbuja y esperar resultados de lo que vaya a pasar. Memphis va a enfrentar a Milwaukee, que ahora sin Atatokounmpo por la suspensión, cualquier cosa puede pasar. Puede ser un interesante ese duelo también. No sé, mucho se va a definir mañana por la noche. Sabremos esos dos equipos. Y vaya que ha sido muy interesante el lado este, que se han peleado todos por tener esos dos últimos lugares para tratar de buscar el repechaje de los playoffs. Como ya lo mencionabas, creo que fue muy desafortunado el evento que pasó con Yanis, ese cabezazo, ya no tenía nada que hacer, el juego estaba casi terminado. Y digo, él mismo lo mencionó, ¿no? Que ya fue un momento de calentura después del juego, pero creo que como profesional no puedes perder de esa manera la cabeza, menos cuando eres el jugador sobre el que recae esta responsabilidad en el equipo, ¿no? Pues creo que habla mucho del momento que está pasando Milwaukee desde que regresamos a la burbuja. Y es algo que mencionábamos la semana pasada. Milwaukee no ha jugado su mejor básquetbol ahorita en la burbuja y ha perdido partidos que no debían de haber perdido. Me queda claro que ya tenían asegurada esa primer posición. Ya nadie se las iba a quitar como el mejor récord de la liga incluso. Pero no debemos de olvidar que estos últimos partidos son partidos que tienes que agarrar ritmo. Tuviste cuatro meses sin estar en ritmo de básquetbol. Los playoffs están a una semana y estos juegos, perderte estos juegos, no necesitas el descanso. Necesitas agarrar ritmo, necesitas jugar contra otros jugadores que te exijan estar en la rotación. También para que el coach Mike Bull de Holzer pueda planear sus rotaciones que va a tener para playoffs, practicar esas rotaciones y que pierdan a jugadores de esta manera. Afecta al equipo, aunque ya hayan clasificado y el juego no vaya a significar nada si ganan o pierden. Pierdes ese tiempo de ganar ritmo y de que el coach pueda planear y ver rotaciones, probar diferentes alineaciones en diferentes momentos del juego. Son muchas cosas que afectas a tu equipo. Claro, y creo que, digo, esto es desafortunado pensando en, desafortunado y afortunado, ¿no? Pensando en el equipo de Fortnite, que no va a bajar las manos, que está en una situación, se puede decir que favorable, y que va a luchar con todas sus armas. El mismo Damian Lillard lo vimos con 61 puntos. Un jugador que creo que está demostrando que, digo, ya lo había demostrado, pero lo sigue rectificando temporada a temporada, que es un jugador al que le tienen que temer, al que lo tienen que defender, y es un jugador con muchos recursos, ¿no? Bueno, ahorita el nivel que está jugando Damian Lillard es de otro mundo. Muchos están considerándolo como el mejor point guard de la liga, y sin duda está ahí, es debatible, pero sin duda está ahí. Está en un muy buen momento. Portland tiene un juego todavía mañana contra Brooklyn, que debería de ser un juego en el cual Portland tiene todas las ventajas para ganar, y asegurar quedarse en octavo lugar y jugar ese repechaje. Pero bueno, todavía no está nada escrito, los juegos se tienen que jugar. Brooklyn, por muy limitado que parezca ahorita sus alineaciones debido a todas las lesiones, puede dar la sorpresa y arruinarle el juego a Portland. Portland no tiene nada asegurado. Tiene que jugar mañana con todo para asegurar el repechaje. Sí, y aparte, creo que algo importante que está jugando Portland, tanto anémica como, digámoslo a nivel experiencia, puede ser el mismo Carmelo Anthony, ¿no? Que lo vimos en un partido anterior con un, ahora sí que con un tiro sobre la chicharra, y creo que es un jugador que sí está trayendo algo importante a Portland desde su experiencia, con un estado físico creo que al 100%, que en muchas temporadas anteriores no se le había visto. Inclusive lo vimos en un calentamiento, ya clavándola libremente, ¿no? Que en años anteriores ya lo veíamos hasta con trabajo sobre ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que es un jugador que está ayudando mucho, y Portland creo que tiene las piezas y las herramientas para poder lograr ese octavo lugar o pelearlo con Phoenix. Sí, sí, definitivamente, creo que Carmelo Anthony encontró esa motivación otra vez dentro de su carrera para poder ir, demostrar por qué es uno de los mejores jugadores que ha jugado básquetbol de todos los tiempos, y que bueno, tuvo una pequeña caída en su carrera, pero se ha sabido levantar, físicamente está muy bien, está jugando a muy buen nivel, está aportando, entiende muy bien su rol dentro de Portland, está aportando lo que tiene que tomar, sabe que no es equipo, sabe que este es el equipo de Demian Lillard, y creo que ese es el cambio de mentalidad que está teniendo ahorita Carmelo Anthony, que ha aceptado su rol y es un muy buen revulsivo dentro de la alineación de Portland, está haciéndolo muy bien. Y Portland, bueno, además de Nurkic, que recuperaron a Nurkic, creo que es una pieza importante. Portland, si hubiera tenido este equipo toda la temporada, estaríamos hablando que no estaría en esta posición, estoy seguro. Pero bueno, los hubieras no existen. Está haciendo lo mejor que se puede Portland ahorita con lo que tiene, y yo lo veo como un fuerte candidato, incluso de que si se cuelan los playoffs, tronar al primer lugar Lakers, que no está muy bien que digamos. Bueno, sin embargo, no hay que dejar de lado el cuarto contendiente que todavía sigue ahí, que es San Antonio. No podemos descartar al equipo de Greg Popovich, que lo hemos visto inclusive en campeonatos. El último título que tiene de los San Antonio Spurs, creo que viene de la mano de Popovich totalmente, supo utilizar sus jugadores, supo emplearlos, y creo que con lo que tiene podría alcanzarle bastante bien, para alcanzar todavía meterse en la pelea. Sí, Greg Popovich sigue siendo uno de los mejores entrenadores de básquetbol en el planeta. Nunca puede subestimar a San Antonio. Cada temporada a temporada han dicho que esta es la última temporada en que San Antonio va a llegar a los playoffs, y continúa quedando en los playoffs de una forma u otra. Sí, sin duda alguna no podemos descartarlo, y San Antonio también está tan solo un juego de Portland. No está tan poco lejos, digo, a medio juego de Portland. Tampoco está tan lejos. Todo se va a definir mañana. Tiene un juego duro contra Utah Jazz, que sí creo que sí es un poco complicado para San Antonio, de los tres equipos que están buscando, perdón, de esos cuatro equipos que están buscando ese boleto de repechaje, que es Grizzlies, Portland, Suns y San Antonio. Creo que San Antonio es el que tiene el partido más complicado de ellos cuatro, porque van a enfrentar a un Utah Jazz que necesita ganar, para lo mismo, agarrar ritmo, se acercan los playoffs, y volver a recuperar la confianza, porque Utah no le ha ido tampoco muy bien dentro de la burbuja. O sea, Memphis es debatible porque va a enfrentar a los Bucks, que también no va a ser un juego fácil, pero los Bucks, como lo mencioné hace poquito, no tienen mucho que perder, y Memphis ganando asegura un pase. Portland jugando asegura un pase. Entonces se tienen que dar resultados, no solo depende de Spurs ganando, ya están del otro lado, no depende solamente de ellos, se tienen que dar ciertos resultados. Entonces creo que es el equipo que más difícil lo tiene por el momento. Sí, y bueno, del otro lado no quiero irme sin acabar con dos equipos como lo que fue Indiana y Miami, ¿no? que Indiana de la mano de T.J. Warren, no sé, o sea, no me convenció mucho el juego contra Miami, totalmente borrado por la presión contra nuestro jugador de los mil dichos. Bueno, Jimmy Butler habla mucho, pero también lo prueba en la cancha lo que habla, y lo demostró contra T.J. Warren. Amenazó hace un par de semanas, dijo, no lo vuelvan a poner en frente de mí porque lo voy a destrozar. Y lo hizo. Miami ganó contundentemente contra Indiana. Pero Indiana sigue siendo un equipo interesante para mi gusto. Y tal, tal, lo dije también la semana pasada, y todo viene de la mano de Nate McMillan. Es así que también ya le extendieron su contrato durante la semana para que sea más años entrenador de los Pacers. Y Miami es un equipo sólido, un equipo muy bien preparado, que cuando Jimmy Butler entra encendido, puede causarle problemas a cualquiera. Entonces, creo que yo sigo apostando y sigo creyendo que, y es definitivamente la serie que quiero ver, una serie de playoffs entre Indiana y Miami, creo que va a ser muy, muy, muy entretenida. No solo por lo de T.J. Warren y Jimmy Butler, sino por dos excelentes entrenadores que están dirigiendo a sus equipos. Y la dinámica de los juegos que hemos visto durante la temporada regular y este último juego, han sido juegos muy entretenidos que para nosotros, los que estamos viendo desde afuera, sin duda va a ser muy divertido ver esa serie. Algo que también me gustaría mencionar es, pues, un pequeño jugador de rol que anda por ahí en Miami, que a la defensiva creo que ya llegando al tema de playoffs va a poder ayudar mucho y es el caso de Iguodala, ¿no? Sí, al final, toda la temporada regular estaba esa especulación de André Iguodala a qué equipo se iba a ir. Muchos decían que ya estaba palabrado con los Lakers y de que iba a acabar yendo a los Lakers. Estoy seguro que Rob Pelica hizo todo lo posible porque André llegara de alguna manera a los Lakers, pero Memphis no se lo hizo fácil a los Lakers que llegaran y le llegó una oferta por él de Miami y la tomaron. Memphis yo creo que hizo más todo lo posible porque no llegara a los Lakers. Y bueno, Miami se lo llevó. André decidió jugar para Miami. Le interesa mucho lo que está haciendo ahí. Conoce al coach Eric Spolstra y Pat Riley. Le mostraron un buen proyecto. Con buena proyección. Va a ganar buen dinero. Que eso también creo que cuenta mucho para André en estas que son tal vez sus últimas temporadas como jugador. Y bueno. Él lo mencionó. Que le quedan dos temporadas en NBA. Y creo que, como dices, en estas dos temporadas va a tratar de rescatar lo más que se pueda. Tanto deportiva como económicamente, ¿no? Creo que no se hubiera ido a Miami si no supiera que pudiera ser un equipo que pudiera contender todavía por ese pículo. Sí, exacto. Creo que Pat Riley le ha de haber enseñado. Este es el plan que tenemos para volvernos contendentes en tu última temporada, tal vez, que sea el próximo año. Y pues bueno, a André le interesó y decidió ir a Miami. Que André Iguadala siento que es el tipo de jugador que encaja perfecto en un sistema como el de Eric Spolstra y la cultura de Pat Riley y la cultura de Miami. Creo que tiene sentido André Iguadala en ese roster. Y creo que van a hacer muy bien las cosas. Tiene jugadores jóvenes, Miami, muy interesantes con Kendrick Nunn, Tyler Hero, Robinson. Y creo que sí, ese conjunto de experiencia con jugadores jóvenes y Jimmy Butler, porque no creo que es una pieza aparte, tiene todo el sentido del mundo. Y están haciendo muy bien las cosas. Me parece que Miami, cuando esos jugadores jóvenes den el siguiente paso y que llegue alguna otra pieza en el mercado después de esta temporada, podría ser un buen contendiente en el Este. Bueno, Coach, para ir cerrando un poco, hay algo que me gustaría preguntarle. Entre el Este y el Oeste, ¿cuáles son sus favoritos? Uf, me gustaría tener la bola mágica para decirte ahorita quién va a quedar campeón, pero la verdad es que no lo sé. Creo que hay piezas muy interesantes en ambos lados. Yo creo que del lado del Este está muy bien Toronto, está muy bien Milwaukee, no podemos olvidarnos del Milwaukee. Pero creo que Toronto es ahorita el que mejor ritmo está teniendo. Y del otro lado es un poco más complicado. Houston está haciendo muy bien las cosas y puede volverse un no favorito, que no me sorprendería que ganara varias series y que pudiera llegar a las finales por la dinámica que están jugando. No podemos olvidar a Lakers, que si Anthony Davis y LeBron James vuelven a conectarse como lo estaban haciendo antes de la burbuja, tienen el mejor récord en el Oeste, por algo lo es. Y Clippers, no podemos olvidar Clippers. Tienen todas las piezas, ya van a tener a todos sus jugadores de vuelta en la burbuja, listos para los play-offs. Creo que está entre esos cinco equipos, tal vez. Difícil predecir la NBA, pero creo que tal vez esté entre esos cinco equipos para mi gusto el que va a salir el campeón. Bueno, coach, pues creo que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. De un lado yo veo más, yo veo favorito a Toronto, y del otro, pues, me gana el corazón, ¿no? Al final del día quiero ver esos Lakers levantando otra vez ese trofeo. Pero bueno, al final del día todavía falta un tramo. En próximas semanas vamos a seguir viendo cómo se va desenvolviendo esto. En el próximo programa vamos a poder ver quién es el que se queda, quién es el que se va. Y bueno, creo que eso es todo por este programa. Sí, emocionado para el próximo podcast, para ver ya los play-offs, ver cómo está acomodado y analizar esas primeras series. Va a ser muy interesante y estoy muy emocionado de ya ver play-offs de la NBA. Bueno, coach, pues eso es todo por este episodio. Nos vemos en el próximo programa. Y ahora sí que viva el que tenga que vivir y el que no, a su casa. Muchas gracias a todos, espero que nos sigan viendo y ya saben, estoy aquí muy feliz de poder analizar básquetbol con todos ustedes. Hasta pronto. Hasta aquí llega el programa de esta semana de Básquetboleros. No olvides suscribirte, activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud. Hasta la próxima, amigos.